Yo empecé escribiendo poesía, al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribía era poesía y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos, yo creo que soy, además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos, ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes, y ataúdes y ataúdes, lo repite. Nicanor Parra. Nicanor Parra. No. ¡Gracias! El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar